Desde que ellos anunciaron su separación, creo que hemos estado más unidos que nunca. Andrea Legarreta y Erick Rubín continúan generando especulaciones debido a la incertidumbre que genera tras la situación actual su relación. Aunque en febrero de 2023 anunciaron su separación con expresiones de afecto y seguridad en la decisión tomada, sorprendentemente continúan cohabitando y compartiendo experiencias juntos, incluyendo viajes acompañados por sus hijas Mía y Nina. A diferencia de otras parejas famosas que han optado por la separación, esta pareja con más de dos décadas de matrimonio ha adoptado un enfoque único al persistir en compartir momentos por el bienestar de sus hijas mayores y el amor que aún nutre su conexión entre ellos dos. Esta proximidad ha alimentado especulaciones sugiriendo que su separación fue una estrategia para llamar la atención. Sin embargo, ahora es su hija mayor quien ha revelado la verdadera naturaleza de la relación. Andrea Legarreta y Erick Rubín han demostrado una notable madurez al manejar sus diferencias amorosas. Después de la tormenta mediática que atravesó Legarreta al ser acusada por Annette Kuburu de ser amante de un alto ejecutivo de Televisa, su hija Mía ha salido en su defensa. La joven, destacada como cantante, aseguró que la relación de sus padres y su familia ha prosperado durante el último año. Incluso han compartido viajes con su novio, el torero Tariq Oton. Asimismo, aclaró que, aunque sus padres se separaron, no han formalizado el divorcio y aún siguen cultivando un amor constante a lo largo del tiempo. La madurez de mis padres les permite seguir amándose a pesar de todo lo que vivieron. A algunas personas les sorprende que una pareja divorciada actúe de esta manera. Afirmo. Porque se aman, se siguen amando. El amor se transforma como ellos lo dijeron. Y hay personas que les sorprende mucho que una pareja divorciada pueda hacer eso. Ante la posibilidad de una reconciliación amorosa, evitó entrar en detalles, subrayando que su felicidad radica en la de sus padres y que no le corresponde divulgar aspectos más íntimos de su relación. ¡Suscríbete al canal!